Hola, en este vídeo os voy a enseñar este avión que hice con mis alumnos de ciencia son niños de 7 a 12 años y en una hora hicimos un avión que era capaz de volar Bueno, primero les enseñé los conceptos de aerodinámica los que os expliqué en los dos vídeos que he subido antes que este hicimos unos modelos a escala para que entendieran cómo funcionaba y luego ya hicimos el modelo grande unos hicieron los estabilizadores, otros las alas, otros el fuselaje luego montamos la electrónica y en menos de una hora el avión estaba listo para volar es un modelo súper simplificado con las alas planas pero bueno, volar volaba, no era el avión más estable del mundo habría que ajustarlo un poquito más que con más tiempo lo hubiéramos dejado perfecto pero bueno, volaba Este es el primer vuelo, había un poquito de heladera y viento así que subió bastante rápido aunque no tenía mucha potencia y conseguí aterrizarlo y al final se rompió y se lo comió el polvo ¡Bueno, bueno, bueno! ¡En una hora hemos conseguido un avión y está volando! ¡Bueno, bueno! 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 ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡No se abre! ¡Bueno.... ¡No se abre! ¡Ayú! Pues nada, esto es todo Ya veis que cualquiera puede hacer un avión Teniendo unos conocimientos básicos Y unos materiales Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y nada, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!